Continuamos con el signo de Tauro. En la historia de la humanidad, Tauro representa la edad del bronce. Allí fue donde los humanos generaron herramientas muy útiles. Por tanto, tiene que ver también con la sabiduría ancestral y sobre todo originaria y de nuestros abuelos. Hoy es el día donde Tauro, por ejemplo, con sus abuelitos que ya no están entre nosotros y que están en el mundo espiritual, puede realizar un ritual de reconocimiento. Darle la gracia, las gracias por haber estado allí, pero también la gracia de rezar por ellos. De manera que hoy, ten una conexión, querido Tauro, con tus ancestros espirituales. Sobre todo, los que de alguna manera ya concluyeron su vida. Ese ejercicio espiritual te ayuda a liberarte, pero también te ayuda a conectarte con una sabiduría que no estaría a tu alcance de otra manera.